Va a ser un viaje intenso y muy divertido. Esta mañana, como siempre, había algunos nervios pero sobre todo ganas de pasarlo bien. En Mijas Pueblo los viajeros han embarcado sin problema y han partido hacia Conil, la localidad que albergará este año a los mayores. Al igual que sus compañeros de Mijas Pueblo, en la cala todo el grupo esperaba paciente para subirse a su autobús. Aquí el alcalde ha venido a despedirse de los viajeros a los que visitará durante su estancia en Conil. Son casi 250 jubilados a los que acompaña un equipo técnico del consistorio, además de un médico, un enfermero y una ambulancia, todo para que el viaje transcurra sin problemas. A lo largo de tres días, además de Conil, van a conocer las bellas localidades de Jerez y Cádiz.